que tiene que ser sinvergüenza, que tiene que ser sinvergüenza ¿quién está peleando? ¿con? a ver a ver, puchi a ver, arriba eso, mira está en cara dura está en cara dura, cuidado arriba, arriba te cansó te cansaste ahí justamente te cansaste que voy a pucimar vamos, arriba, ven ¿qué pasó? llamala, llamala puchi, venga puchi puchi puchi, ahí, llámala puchi, ahí puchi llámala no, 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 eso no va a entrar porque estás ahí no va a entrar porque no va a entrar porque se puso acá la te iba hasta el rato y que no se fuera acá pasa eso mucho con los perros cuando están haciendo cariño a uno no se le puede el otro quiere acercarse y no le de ya ya se besa ya, ya siéntate, siéntate siéntate no, pero me da cosas es que se ponen celosos se ponen celosos hay que caerse a los solos porque allá está la ya, tranquilo ¿qué pasó? agua vamos agua blanco y col basta ya ¿qué pasó, carlata? se ponen los muchachitos que se ponen así y de repente se empiezan a pelear o así aquí está aquí está se puede pasar cualquier cosa no me gusta no me gusta que se pongan así agua entonces agua está un poco flaco aquí vamos a darle más papa quédese tranquila a ver tira la naranja se ve le puso su